El presidente de la Plataforma Provincial de Defensa Civil, Rúdica Yupegora, entregó apoyo humanitario a familia damnificada. Modesto Roque Atencio, titular de la sugerencia a gestión del riesgo de desastre. Sí, de manos de nuestro presidente de la Plataforma Provincial de Defensa Civil, acabamos de entregar apoyo humanitario, que consiste en la dotación de 15 calaminas, estamos hablando de una manera también triple A's, estamos hablando de listones, los mismos que van a servir para reforzar esta vivienda que lamentablemente ha sido perjudicado producto pues de estas lluvias inusuales que se presentan en nuestra ciudad de Cerro Pasco. Hemos entregado de acuerdo a la tabla de apoyo humanitario, 15 calaminas, estamos hablando de listones, terrados, y de igual manera también triple A's que van a servir pues para reforzar la vivienda que lamentablemente ha sido perjudicado, producto pues de la copiosa nevada que ha soportado de manera inusual nuestra ciudad de Cerro de Pasco. Yo debo recomendar a nuestros hermanos concedernos a fin también de, estamos en un evento que son las bajas temperaturas y esto también en alguna manera está generando riesgos a la salud. Nuestra recomendación es asegurar las viviendas, vestirse con ropa gruesa, beber abundante líquido caliente, estas acciones van a permitir pues reducir los riesgos a los que está puesto nuestra población.